A todos, a todos y a todas por haberme escuchado, por haber compartido este momento y convocarlos como siempre, conozco a muchos de ustedes al compromiso de seguir trabajando por una Argentina diferente, un solo pedido, sin agravios, ni descalificaciones, ni fomentando violencias que tanto mal, que tanto daño y que tanto dolor y tragedia han traído a nuestro país. Debatamos, pero en el término de discusión, sin querer imponerle al otro la idea y cuando el otro, democráticamente, como marca la Constitución Nacional, tiene un resultado en este Parlamento, ser aceptado y pensar, en todo caso, la mejor manera de tener mejores ideas y mejores argumentos para, en definitiva, poder luego ganar un debate o una elección. ¿Qué de esto se trata la democracia? Lo que no podemos es seguir maltratando al sistema democrático en su conjunto, porque creo que la Argentina tiene demasiadas experiencias nefastas en materia de no respetar la institucionalidad y fundamentalmente no funcionar en forma democrática. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas, con la misma fuerza y la misma convicción de siempre, a seguir trabajando por todos los argentinos, que ese es el rol que nos cabe a todos los que hoy estamos aquí reunidos. Muchísimas gracias.